Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que hayan acudido a esta convocatoria que celebramos hoy en el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Me encuentro muy bien acompañado por mi compañera Carmen Sánchez, antigua compañera de la Junta y delegada de Empleo, de Empresa y de Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y también con mi compañera Belén Zapata, concejala de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Vélez Málaga. Venimos a presentar dos acciones muy importantes que van a mejorar en este caso la calidad y la inserción laboral de 89 jóvenes, de 89 personas, de 89 vecinos de nuestro municipio con una inversión importante de más de dos millones y medio que vienen de la Consejería de Empleo. Yo quiero agradecer sin duda el trabajo y que además no solo de mi compañera Belén, que ha estado trabajando porque alguna de ellas se había perdido, estábamos un poco ahí pendientes de poderlo rescatar y afortunadamente, pues creo que va a ser una realidad además inminente y va a mejorar, pues como digo, la inserción laboral de estas personas y también, como no, pues el trabajo del día a día de nuestro ayuntamiento, que también esa aportación, esa juventud y esa fuerza, pues la vamos a utilizar para el interés general, sin duda, ¿no? Y además, bueno, pues hemos tenido un rato de conversación y esto no se acaba aquí, ¿no? Seguimos pidiendo y seguimos viendo distintas acciones, ¿no? Porque creemos que está claro que esa inserción laboral, que ese trabajo que se hace magnífico desde la concejalía, no solo la concejala, sino todo el equipo técnico que tiene una larga experiencia, pues unido a la capacidad también de la consejería, de la delegación que conozco personalmente, porque también he estado trabajando allí, vamos a hacer lo posible porque Belén Málaga, pues ese apoyo, pues llegue de la mejor manera posible, para que muy pronto, pues los tengamos ya insertados en nuestras empresas y desarrollándose en su actividad laboral, pero que evidentemente desde aquí podamos darle esa oportunidad. Así que, muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, alcalde, por tu acogida, por tu presentación. Muchísimas gracias, Belén. También ellos son los cooperadores necesarios, ¿no?, como se dice, para llevar a cabo todas estas políticas activas de empleo que desde la Consejería de Empleo estamos poniendo en marcha en estos momentos. La situación de las personas desempleadas aquí en la zona de la Axarquía y concretamente en la de Vélez es realmente digna de que se tomen medidas serias, medidas fuertes, para paliar la situación y revertirla. Tenemos 6.700 personas desempleadas, de las que 1.166 son jóvenes menores de 29 años. Desde la Consejería de Empleo y con el nombre que tiene nuestra Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, nos centramos en propiciar la creación de empleo. Para ello, a estas personas jóvenes intentamos poner en marcha proyectos, programas, que le aporten formación y o experiencia profesional, y eso es lo que venimos a traer en estos momentos aquí. Dos programas, uno de ellos que se llama, en lo que siempre han sido las escuelas-taller, casas de oficio, que ahora se llaman Programas de Empleo-Formación, y que el programa consiste en que durante un año estas personas van a estar trabajando y formándose a la vez, como una formación dual, donde desde el minuto uno van a estar cobrando el salario mínimo interprofesional y el contrato va a ser por 12 meses. En esos 12 meses, estas personas menores de 29 años van a adquirir la formación y la experiencia necesaria para después poder desarrollar una profesión, para transferir todos esos conocimientos a la empresa privada. Y otro programa que nos vamos a centrar en, propiamente, la experiencia profesional. Se llama Programa que favorece la primera experiencia profesional de personas que todavía no han trabajado nunca. Concretamente van a ser 44 personas las que se van a contratar en el Ayuntamiento de Vélez Málaga y que le va a dar la oportunidad a personas que tienen una formación de conseguir esa experiencia necesaria también durante 10 o 12 meses y poder desenvolverse en una profesión para que, como ya digo, se transfiera toda esa experiencia y formación a la empresa privada, que es, en definitiva, los que crean empleo, porque las administraciones públicas no creamos empleo, no son las empresas privadas. Pero, claro, si nosotros les favorecemos, les propiciamos y, sobre todo, les aportamos personas formadas, cualificadas y con experiencia y con talento, esa inserción laboral va a ser mucho más fácil y mucho más rápida. Concretamente, tenemos para toda la provincia de Málaga 33 millones de euros para las escuelas taller y también tenemos para 8 millones de euros, también para toda la provincia de Málaga, los programas de primera experiencia profesional. Y, concretamente, aquí, para Vélez Málaga tenemos 2,6 millones de euros para estos dos programas. Para la Axarquía, concretamente, también es una buena cantidad, es una buena dotación presupuestaria, tenemos 6,8 millones de euros, haciendo posible que 239 personas desempleadas durante 12 meses se preparen para este gran salto que les va a suponer de la formación y de la experiencia profesional en un ayuntamiento, en un consistorio, a, como ya digo, transferir todos esos conocimientos a la empresa privada. Así que, bueno, pues, yo creo que va a ser un balón de oxígeno importante para todas estas personas desempleadas. Va a ser una oportunidad para que consigan todo lo que necesitan para después lanzarse a una carrera profesional. Así que, muchas gracias por vuestra colaboración, por la colaboración de este ayuntamiento, que me consta que son grandes profesionales y que seguro que vamos a conseguir, pues, por fin, que por lo menos más de 100 personas encuentren trabajo y no vuelvan a pisar las oficinas de empleo nunca más en su vida. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Yo voy a ser muy breve, como concejal de Empresa y Empleo, porque Carmen, la consejera, lo ha explicado perfectamente. Así que, primero, agradecerles de antemano siempre la colaboración que prestan a la delegación y la ayuda para conseguir cualquier tipo de programa o de subvención. Y siempre están dispuestos a aportarnos, pues, todas las experiencias que ellos tienen y ayudarnos para que así sea, como es lo que venimos hoy aquí a presentar, aparte de ese programa de empleo y formación, que ya desarrollaremos más adelante, una vez que se vaya a iniciar, este programa de primeras experiencias profesionales, que ya es un…, bueno, viene ya, está aquí, de la que me muestro, pues, muy satisfecha de poder presentar, ya que tiene como finalidad, como bien ha explicado Carmen o ha explicado el alcalde, el de proporcionar a esas personas jóvenes, menores de 30 años, que han terminado su formación, su etapa educativa, pues, el primer contacto con el mundo laboral y hacerlo, pues, aquí, en el Ayuntamiento de Belén-Málaga, en nuestro municipio. Y quiero destacar que, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, de la consejería, y, sobre todo, gracias al personal técnico de la Delegación de Empresa y Empleo, a la que quiero felicitar por su trabajo y por la constancia que tienen día a día, van a ser 44 jóvenes los que se van a beneficiar de este programa en distintas categorías profesionales y serían 44 contrataciones, pues, como bien ha explicado, en práctica, pues, durante un año y se desarrollarán en distintas áreas de este ayuntamiento, como son las de servicios sociales, nuevas tecnologías, medioambiente, urbanismo y la propia Delegación de Empresa y Empleo. Este presupuesto es de 1.337.870 euros, que, como bien ha dicho, está subvencionado al 100% por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía. Sin más, yo quiero dar de antemano la enhorabuena a aquellas 44 personas que van a ser seleccionadas para tener ese primer contacto en el mundo laboral con nosotros y decirles, pues, que desde la Delegación de Empresa y Empleo desde este Gobierno vamos a seguir trabajando para que Belén Málaga sea una tierra de oportunidades y aprovechar a Carmen para decirles que seguimos contando con la colaboración de la Junta de Andalucía para conseguirlo. Muchísimas gracias.